Fuera, la muerte mueve el pie seguro. Aquí dentro hay un sueño, hay una ardiente voz. Hay un día claro en cuya frente todo tiempo pasado ya es futuro. De la muerte y del tiempo hace engaño amor, y burla de su poderío. Ya este aire es un aire de bandera. Sonríe, el viejo corazón graño y amor derrota. Venimos escuchando fragmentos del poema La Vida Victoriosa. De Isaac Felipe Asofeifa, el gran poeta costarricense de quien se cumple un centenario este mes de abril. Y además lo veníamos escuchando con voces de niños jugando en el jardín. Perros, pájaros, árboles. Así es, así son los incultos. ¿Saben qué? Pero lo mejor con Isaac Felipe Asofeifa es leer. Y Aurelia, hablando de don Isaac Felipe Asofeifa, en el año 94, en Santiago de Chile, en el traspaso de poderes de Eduardo Frey, el presidente chileno, me dice, cuando salgamos de esta informalidad, o no, no, más bien esta formalidad, llevame Marenco a comer mariscos al mercado de San Pablo. Yo lo llevé, iba también a don José María Figueres. Son famosos los mariscos de Santiago. Sí, riquísima. Y además él había pasado hablando de las anécdotas de 40 años atrás en ese mercado. Entonces fuimos, comimos una mariscada común, como siempre, ¿verdad? Y por cierto... Con un buen apetito. Ah, Felipe tenía un súper buen apetito. Un buen apetito y grandes anécdotas. Se caracterizó ese día de hacer gala de esa cosa, de comer bien y hablar bien. Tanto que fue que a gusto, che a gusto, el dueño del restaurante, yo volví después varias veces en el transcurso de los meses siguientes y nunca me quedó, porque me dije, por haberme traído al presidente más joven electo de América y a ese señor tan inteligente, usted va a comer aquí gratis, lo que usted quiere. ¿Sacre la poesía también da de comer? Muy lindo, Joaquín.